Lo que sí yo puedo decir es que la Municipalidad de Trevelin reconoce que hay un incumplimiento, pero el incumplimiento se da a partir de que Esquel no firma un convenio que fue acordado el año pasado con el Secretario de Ambiente y con el Secretario de Hacienda, que aún no ha sido firmado por el Intendente de Esquel, sí ha sido firmado por el Intendente de Trevelin. Entonces uno no puede efectuar pagos por sobre algo que no está firmado. No podés asumir responsabilidades que no te competen porque no hay un convenio firmado. Si las reglas no están puestas, si no se ha firmado ese convenio, no se puede estar pagando a ciegas, a tontas y a locas dinero que es de nuestra comunidad. En resguardo de eso y a la espera de la firma de este convenio, que lo que hacía era rectificar montos que estaban mal ejecutados, mal cobrados por Esquel, y que fue reconocido este hecho por el Secretario de Ambiente y el Secretario de Hacienda de Esquel cuando se realizó el convenio y se consensuó este convenio, es que se genera este cese del pago que es a modo de intimación para que firme el Intendente de Esquel, Sergio Angarato, el convenio correspondiente. Los montos te los podrá especificar el Intendente, pero sí también, que era lo que yo hacía en mi hora de preferencia, aclararle a la comunidad de Trevelin que estén tranquilos y que sepan, que estén informados que los fondos que se cobran a través de la factura de luz en concepto del servicio de recolección de residuos están a resguardo en una cuenta esperando a la firma del señor Angarato del convenio correspondiente. Es que no está una intención de no pago de parte de este municipio, la intención de pago está, pero necesitamos que se firme un convenio. Yo no te puedo firmar un convenio si no está claro qué te debo, qué te debo, cuánto y en concepto de qué. Tenemos que primero aclarar eso y yo después te pago. No está el monto, no, no está el monto. Y no, porque el monto es sobre un convenio que no tiene vigencia. Entonces hay que firmar un convenio que tenga vigencia a este momento y es lo que no ha sucedido por parte, ese es el incumplimiento por parte del municipio de Esquel. ¿Por qué no se ha firmado el convenio? O sea, ¿qué dice el municipio? Te lo consulto porque sabemos que ustedes tienen este contacto con el intendente y bueno, como bloque, el propio partido, deben tener esta información. Yo vuelvo a decir lo mismo, esas respuestas las tiene que dar el intendente de nuestra localidad y lo más probable es que las respuestas las tenga que dar el intendente de Esquel, Sergio Angarato, que es quien no firma el convenio. Porque llevaron el convenio, ¿no? ¿Fueron un par de veces desde el municipio de aquí al municipio de Esquel para realizar la firma? No, claramente, de hecho está firmado por nuestro intendente, está en Esquel esperando a la firma solamente del intendente Angarato, entonces no solo se lo llevó sino que se llevó firmado y es un convenio, como te decía, consensuado con el área de Hacienda y el área de Ambiente de la Municipalidad de Esquel. Entonces lo único que falta y la respuesta que vos me estás pidiendo te la tiene que dar Sergio Angarato, intendente de Esquel, que es quien no firmó.